Música Buenas tardes amigos Bueno ya ustedes saben que el pasado 5 de julio se celebraron elecciones en República Dominicana donde salió triunfador el partido revolucionario modelo PRM que encabeza a Luisa Binader y perdió Gonzalo Cantillo que encabezaba la boleta del PLD muchas personas han estado hablando sobre los motivos por los cuales el PLD salió del poder pero que mejor que hablar con un dirigente del partido de la liberación dominicana aquí en la ciudad de Nueva York para saber específicamente cuáles fueron esos motivos nos referimos al viceconso y alto dirigente de la seccional del PLD aquí en Nueva York Gregorio Malena Gregorio como te encuentras? Que gusto Darío, muy bien, muy bien Este es tu clase Me recuerdo yo una palabra de vos y yo estoy igualito, yo estoy mejor que el que está bien Malena, ¿qué fue lo que motivó esa derrota del PLD en la primera vuelta? Lo que pasó viene ese 16 de febrero negro Las elecciones municipales, el PLD, las encuestas a la que menos daba 65% pero hasta un 70 y un 71% a favor del PLD pero en una manera que nosotros decimos que fue como darle una puñalada a la democracia cuando dijeron que había dificultad en el 11% de la votación Cuando le preguntaron al secretario general del PLD, igualmente al delegado, la respuesta fue bueno, pues vamos a hacer manual donde hay problema pero ya de una manera planificada porque ellos hasta después se supo que ellos sabían esa pequeña dificultad que se pudo haber corregido antes de abrir los colegios electorales pero Leonel Fernández, Luis Abinader y Kiki Antún que habían ya planificado esto dijeron, no, hay que no hay elecciones al anularse las elecciones ¿Se refiere a las elecciones municipales? A las elecciones municipales bueno, Eskea Guerrero decía que había que dar otra pedrada como esa que se dio de una manera hasta de burla porque realmente fue terrible yo digo es una puñalada a la democracia entonces, no obstante ellos impedir que se celebren las elecciones municipales convocan a la Plaza de la Bandera compran mil cacerolas pero de unas que suenan de la más cara es decir, el cacerolazo en protesta porque el gobierno dictatorial de Danilo Medina impide las elecciones y ellos están pidiendo que haya elecciones es algo aberrante que solamente lo hacen gente que no tiene la responsabilidad que debe tener un líder político y repito, fue Abinader a Leonel y Kiki Antún y desde luego ya sabemos que el 15 de marzo hubo prácticamente un empate técnico porque el PLD sacó 20 mil votos más que el PRM pero ellos sacaron las principales plazas ganaron las principales provincias pero a nivel de los distritos municipales el PLD ganó más es decir, ganamos 191 y ellos 184 llevamos 7 pero fue algo premeditado fue con con alevosía premeditación y alevosía que se hizo eso Danilo Medina el PLD se dan cuenta en la encerrona que estaban porque el propósito de esa cacerolazo eso no fue el pueblo el pueblo que deberá dar cacerola estamos hablando la clase media engañaron a muchos jóvenes y ellos son los que hacen todo esto y le dio resultado tal y como lo planificaron pero que ya la barrigol y sectores muy poderosos recuérdense que Giuliani abogado de los bus que es de los principales accionistas de la barrigol la barrigol es la cual es la mina de oro más grande más grande del mundo y es el 97-3 de Danilo Medina que Danilo Medina denunció el 27 de febrero de 2013 no se la perdonan a ellos no se la perdonan a Danilo de manera que sectores oscuro antinacionales y desde luego sectores nacionales se prestaron a todas esas maquinaciones si Malena además de eso algunos analistas políticos en el país y en el exterior también han manifestado que los principales motivos de la derrota del PLD fue la salida de Leonel la corrupción y la candidatura de Gonzalo Castillo que nunca aprendió que tú piensas de esos tres factores que han manifestado número uno la salida de Leonel claro es importante y es la principal causa pero el partido con ese gobernazo que ha hecho Danilo Medina tenía toda la de ganar en febrero sin embargo nosotros ya en septiembre y lo voy a decir voy a mencionar el nombre porque fue el ministro regional de relaciones exteriores Miguel Mejía secretario general del movimiento de Izquierda Unida él me dijo a mí yo visité su oficina y me dijo si Leonel no gana se va yo dije no, no, no el compañero Leonel imposible Leonel es un dirigente de este partido claro que no que no se va a ir me dice se va y me dijo donde se dio esa reunión que estaba Julián y que había ido por dos meses a tratar ese caso y el acuerdo que hubo allí fue el que esté mejor posicionado ese va a ser el presidente así o sea Abinadel o Leonel Fernández ahora como la dicen que la mala no se da y si se da vuelve para atrás quien se imaginó que Leonel un hombre que ganó con un 58 y con un 54 por ciento con el PLD iba a sacar su fuerza del pueblo fuerza del pasado yo digo sacar un 4.30 por ciento ahí se están debatiendo entre la vida y la muerte si es mayoritario o sea si llega a un 5 por ciento pero ya la junta dice que solamente hay dos partidos mayoritarios que son el PRM y el PLD Valena hacia donde se dirige el PLD ahora en la oposición que tipo de oposición va a ser algo al gobierno de Luis Abinadel usted puede estar seguro que se va a hacer una oposición patriótica ojalá ojalá haga un buen gobierno sería una dicha que la que la haga porque cuando gobernaron fueron esa misma gente en el 2000 2004 el pueblo los acopataba parecía un gobierno ya de 20 años con la la maldad de su gobierno es decir que nosotros si queremos que haga un buen gobierno superar las tandas extendidas y todo el bien que ha hecho el gobierno de Danilo Medina nosotros no somos un esquino lo apoyaríamos estaríamos todas las medidas que sean a favor del pueblo el PLD puede yo adelanto que la apoyaría pero ese sería un milagro con ese tiraje que hay en ese partido y habrá haber una oposición desde luego firme contundente pero que nada más tienen que ver que que gana con un 62% Danilo y todavía a esta altura en el 2016 todavía no lo reconoce Luis Sabinader y ellos apenas pasaron una hora enseguida fue felicitado por nuestro candidato y por el presidente de la república en un ejercicio democrático ya no se puede hacer nada no metieron esa encerrona ellos estaban dispuestos a que hubiera un derramamiento de sangre porque el asunto era crear un Chile un Bolivia es decir el asunto es hay que sacar del poder al hombre que en este momento la barrigol tiene que pagar más de un 60% de los beneficios y al país pero cuando Danilo asumió el poder eran 97 para la barrigol y 3 para el pueblo dominicano bien Malena ya el tiempo está en contra de nosotros en República Dominicana algunos sectores han estado solicitando al nuevo gobierno que debe de meter presos algunos funcionarios del partido de la liberación dominicana si eso sucede usted iría a la casa a ver a esos compañeros déjeme decirle ellos tienen que probar esos actos de corrupción supuestamente a un dirigente de la fuerza del pueblo yo dije bueno tú quieres que me están presos pero tú me estás hablando de de Díaz Rúa que ahí ya se han instrumentado documentos que están en la justicia me está hablando de eso es decir yo no me doy por aludido porque lo que nosotros hemos visto es un gobierno el gobierno de Danilo Medina invirtió en el país invirtió en los pobres y por eso es lo difícil superar Darío un gobiernazo el gobierno más revolucionario que ha tenido República Dominicana en toda su historia bien amigos televidentes manténganse ahí porque hay mucho más en revistas de noticias peace